Música ¿Te acuerdas recién cuando empezamos con este proyecto? Claro que me acuerdo, Víctor, que me visitaste con una idea que yo ya había tenido en un principio de hacer los personajes de calle y tu visita facilitó la posibilidad de hacer un cómodo Sí, yo de mi parte te comenté que tenía la idea de hacer a cada uno de estos personajes caricaturas pero siempre tenía temor con respecto a cómo lo iba a tomar la gente porque a veces la caricatura se la toma como algo humorístico simplemente por la parte humorística y no era esa la idea que yo tenía con respecto a eso y lo primero que hicimos fue llegar a un acuerdo Sí, exacto, vos lo dijiste, llegar al acuerdo de quiénes iban a ser los personajes es decir, ponernos de acuerdo en la elección de los mismos después a través de eso llegar a cada uno de ellos para que con su consentimiento podamos llevar adelante la idea Claro, eso fue lo primero para hacer algo con respeto porque eso fue lo primero que pensamos fue el respeto Sí, sin duda un sentimiento sincero Exacto, yo a través de las primeras poesías que escribí es decir, ya incursionando en los personajes un poco que habíamos elegido traté de hacerlo tal cual lo habíamos planteado en un principio es decir, con todo el respeto de manera tal que la gente no lo interpretara de otra forma creo que vos lo habrás pintado dentro de la misma Sí, y trabajamos de manera individual vos escribiste tu poesía sin preguntarme lo que yo iba a pintar y yo de mi parte empecé pintando como lo veía el personaje en la calle mi primer trabajo, me acuerdo, es el junto a Barrera fue un trabajo que con mucha entusiasmo lo empecé haciendo sobre chapadura trabajé con pintura acrílica una experiencia nueva para mí y bueno, dediqué muchas horas, mucho tiempo a veces me absorbía totalmente quería llegar al alma de todas las personas Sí, yo me acuerdo el entusiasmo que vos tenías detrás de todo esto y también un poco el temor que hablábamos al principio de cómo lo iba a tomar la gente el primer y principal porque vos incursionabas en un tema que todavía no habías hecho es decir, un estilo distinto mostrarle a la gente otro tipo de cosas que no era lo habitual que conocía de vos y también me acuerdo de que cada personaje me enseñaba en el juego que es como para que yo te dijera mi parecer con respecto a la pintura pero vos lo aclaraste muy bien de que cada uno trabajó con su propio lado expresando su propio sentimiento sin iniguirnos para nada de uno con el otro es decir, trabajamos libremente sí, sí, esta fue mi oportunidad de mostrarme a la gente como pintor y esta si bien no fue la primera poesía es un poco la que intenta abrir el camino porque es el territorio donde diariamente se mueven todos los personajes ¿no es cierto? la poesía es justamente en las calles de mi pueblo y dice arterias extendidas de tierra y de cemento donde pasean los múltiples ecos de la vida uniendo los suburbios al vértigo del centro como hebras de un ovillo con fibras coloridas carriles del pasado, el presente y el futuro donde constantemente transita la existencia de una ciudad que avanza al ritmo y al impulso de cada componente con prisa o con paciencia conductos que entremezclan partidas con regresos en una telaraña de pasos y de ruidos igual que un crucigrama esconde sus secretos a los que casi nadie se atreve a descubrirlos sencillos universos con límites urbanos poblados al estilo de cada personaje canteras donde fluyen los hechos cotidianos sin distinción de clases, de credos ni de edades después de cuatro meses y día de trabajo llegó al fin el tan esperado día de la inauguración casi parecía mentira haber logrado tener ya los personajes y poder mostrarlos a nuestro pueblo tanta incertidumbre de lo que íbamos a presentar tanto pensar qué dirían en nuestro pueblo de lo que hayamos hecho claro, ¿que acordó Líctor? la noche anterior cuando estábamos montando todos los trabajos la expectativa que teníamos nosotros mismos ¿cómo lo iba a tomar la gente? ¿y cómo lo tomaran los mismos personajes porque no conocían sus trabajos? si, exacto, cuando yo entro de cada uno uno hubiese plasmado ahí y a leer la poesía ¿qué pensarían ellos? si, lo imaginábamos ya prácticamente lo estábamos imaginando yo creo que la expectativa que tenía la gente superaba no sé si superaba nuestra propia expectativa porque lo nuestro era un poco así como una incertidumbre vos lo dijiste, pero ese nerviosismo propio de saber que uno está por mostrar algo y cómo lo va a recibir la gente nuestro primer personaje Ernesto Omar Barra en realidad para nosotros es el cumpita el cumpita es para nosotros el busca vida sin duda la gorra le sombrea la mitad de la cara como la reverencia de una vieja costumbre ocultando en porciones su cúmulo de canas pintadas por pinceles de mil vicisitudes sobre un humilde carro transporta su coraje acaparando sueños de hierros y chatarras como si le sumara la vida en cada viaje un puñado de cifras igual a la esperanza sus brazos son dos remos que empujan río arriba el bote imaginario de todos sus desvelos su corazón es libre como una golondrina que se siente contenta tan solo con el vuelo y estamos también con el cumpita cumpita es muy lindo esta noche y verse reflejado en un cuadro ¿qué se siente? me siento con mucha felicidad con mucha altura para mí es un concentro muy lindo estar todos reunidos como estamos esta noche porque tenemos esta hermosa ciudad y tenemos una felicitación para todos por eso queremos llegar a nuestros caminos nuestra honradez y nuestra firmeza para seguir siempre lo mismo y que llegamos siempre trabajando como estamos trabajando para tener buenos caminos y buena verdad con todo compita ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno, vemos que has pintado el carro has preparado todo ¿no? sí, sí la verdad que es una aplicación linda porque también es lindo andar por nuestra ciudad de Hernando también una cosa que sea lógica ¿no es cierto? poquito a poquito se van haciendo las cosas ¿no es cierto? yo pienso así y también me gusta mi cosita tenida bien arregladita pero a veces no se puede que va a ser culpa pero en este momento me puse con los chicos y lo hicimos un poquito entre todos y así que me dieron la mano los chicos para pintar también así que estamos haciendo despacito después iremos a hacer la parte de abajo iremos a pintar también abajo también los pierros iremos a arreglar los ejes después poquito a poquito porque todo de golpe no se puede compita ¿hace mucho que andas con el carro que haces todo esto? sí, la verdad que hace ya y yo tenía más o menos en este momento te digo la posta yo este carrito empecé tenía 12 años cuando tenía este carrito que le vendía en hielo los chicos de El Salvador no y prácticamente se lo compré a ellos este carrito tenía ruedas de marzo y si se me abran de granar las ruedas hasta en la plaza pero por lo menos tengo el honor que todavía ahora está un poco engomado que va con la presencia mejor lógico ¿se trabaja en cupita? ¿trabaja bien? sí, hago changa después junto un poco de botella chuchería sí, a veces la gente me da para hacer limpieza también me regala las cosas entonces agradezco agradezco muy mucho a la gente también porque creo que también he hecho muchas cosas también en el sentido que he trabajado también en el campo también he ido a trabajar la bolsa este año también tuve la máquina y bueno hago un poco de todo compa para poder vivir pero es un hombre grande compita, ¿no? y prácticamente no somos muchos está el Dani y está Ricardo Gabriel y el pibito que tenía siete años que falleció o sea que tuvo esa mala suerte pero ¿qué va a hacer? nunca hay que dejarse de caer hay que siempre poder echar para el frente Eduardo Reyes como fría para nosotros flauta este personaje que deambula todos los días en las calles de nuestra ciudad recogiendo los que otros tigres es el típico cirujo no le teme a los fuegos estivales ni al filoso estilete del invierno le hace frente a las duras realidades con la espada invencible de su esfuerzo conocedor del secreto de la calle porque amasa sobre ella el pan del día con un canto matiza sus pesares y le inventa al dolor una alegría sobre un simple carrito de dos ruedas al que tira o empuja diariamente deposita el caudal de sus cosechas recogidas con fe y honestamente flauta ¿cómo estás? ¿te gustó la exposición de las pinturas que hizo Víctor y José Luis con la poesía? sí, está muy hermoso ¿te gusta la gente que te dice? sí, la gente está contenta y dice que está muy bien hecho y yo estoy muy contento también porque salieron algunas personas que se van a recorrer de aquí gente que anda por las calles Rauta, ¿cómo es tu trabajo? ¿a qué hora empezaron a trabajar con el carro? yo me levanto a menos cuatro y media ¿cuatro y media? sí, salgo a recorrer las calles junto a botellas alguna cosa que encuentro y llevo a las casas ¿y después lo vendés? ¿pagan bien? sí, me están pagando 500 pesos por botellas tenés un compañero que te acompaña siempre, ¿no? ¿cómo se llama? Quito el perro ¿el perro? ¿hace mucho que lo tenés? 18 años 18 años, todo un compañero sí, y hace 22 años que ando en la calle gracias Flauta gracias a ustedes yo la boloniza este lugar yo lo conocí desde muy chico de la mano de mi abuelo solía concurrir pero no podría contar muchas anécdotas porque no he vivido esa época pero sé que hay gente que vivió esa época y puede contarlo mejor que yo viejas paredes que otrora conformaron un edificio con décadas de historia que nos llenan de recuerdos la memoria por los hechos que en él se cobijaron cosas simples que eternas se quedaron en el archivo inmortal de sus ladrillos en la rústica piel de sus pasillos entre mesas de truco y de moscato anduvieron haciendo grabatos las infaltables barras del domingo tuvo el alma bien criolla el nombre gringo y un profuso y sabroso anecdotario como balance de varios calendarios que cobijaron su sólida existencia fue como un punto vital de referencia sostenida por sí por propio peso que seguirá por encima del progreso en la costumbre de todos los vecinos podrá cambiar su aspecto ya cancino y la vetusta pared de su corteza por algún toque de fina sutileza que la pondrá de frente al modernismo más aunque nada podrá seguir lo mismo siempre esa esquina será la bolognese don Francisco Bolletti alguien que conoce mucho de la bolognese escútenos algo de la bolognese para mucha gente joven de Hernando que solamente la conoce por el nombre y por los recuerdos de sus padres bueno antes que nada buenos días los felicito por sus programas ¿no es cierto? sí nosotros vivimos muchos años desde el año más o menos 1936 hasta como el 40 y pico no sé exactamente no me acuerdo exactamente hasta qué año pero sí vivimos ahí muchísimos años la bolognese es una pena que la hayan la hayan derribado realmente es una pena a mí me da mucha pena de que se haya derribado eso la fundó doña María Cuacuarelli que fue la mujer que vino de Bologna desde Italia ¿no es cierto? y cuando quedó sola fundó precisamente la Bolognese por eso como ella era de Bologna le decían la Bolognese ahí nace el nombre de la Bolognese luego compró mi padre éramos todavía bastante pichones yo tendría en aquella época 11, 12 años así que era bien criatura hasta que me casé en la Bolognese y ahí se reunían todos los italianos de aquella época toda la gente que iba a cantar a la Bolognese porque era un ¿cómo era el ambiente de la Bolognese? el ambiente era prácticamente todos gringos eran todos piemonteses realmente poca gente de Bologna porque no había prácticamente de Bologna gente en aquella época eran gente eran casi todos de Piemonte y bueno se jugaba a las bochas jugaban al naipe se tomaba vino y cerveza no había otra cosa lo jugaban hacían campeonatos de bochas lo hacían por cerveza y cantaban era la reunión obligada de un grupo de 6 o 7 o 10 o 15 que se reunían en torno a una mesa en torno a una botella y cantaban cantaban en italiano cantaban muy bien cosa que nos hemos olvidado un poquito ahora nosotros por ahí lo queremos imitar pero nos falta nos falta lo que dicen los gringos que todavía viven aquellos piemonteses que todavía son verdaderamente italianos nos falta la tonada así como hablamos en cordobés o hablamos en porteño los italianos tienen su forma de hablar ¿no es cierto? los del Piemonte aún en el mismo Piemonte tienen 4 o 5 dialectos no dialectos sino tonadas el dialecto es el mismo en todo el Piemonte se habla el mismo dialecto pero cada uno tiene su tonada y es lo que nos dicen ahora ustedes cantan pero les falta la tonada y claro que vamos a ver la tonada si no estuvimos nunca en Italia para copiar aquella tonada don Francisco yo le agradezco y muchas gracias bueno al contrario ha sido un gusto recordar aquellos años y recordar mi casa candela aberturas carpintería de obra fina maderas estacionadas y los mejores precios candela aberturas 12 de octubre 253 y 12 de octubre 262 estación de servicio YPF gasoil al agro agente oficial de YPF en Hernando y Zona Américo Estuic la mejor atención y calidad la buena mesa exige cortes de carnicería Beto de aceras y Uruguay depósito lineares el shopping de la construcción todo lo que usted necesita lo encuentra en depósito lineares de Humberto Lucarelli Juan Pedro su característica fue la elegancia toda su vida se mostró siempre elegante era pinta como decía él romántica burbuja de la vida con la que nunca tuvo compromisos en apariencias rey del paraíso en realidad bohemia repartida Quijote novelesco que hizo escala en múltiples oficios temporarios trazando a voluntad su itinerario dividiendo sus gustos por etapas magnate de un imperio de razones a las que gobernó como él quería así entre realidad y fantasía vivió su libertad sin restricción primero usted cuénteme un poquito de cómo fue en su juventud fue deportista ¿no es cierto? ¿qué hizo? en mi juventud en mi ser de todo patas, chef, box pulvo este es un básquet pero lo dejé porque me como yo jugaba pulvo ¿sabes? al practicar el básquet siempre hacía en mano ¿sabes? en vez de adelante y para atrás Don Pedro ¿y para qué cuadro jugaba? jugué de los cuadros que jugaba en Villa María en el centro argentino nos ofrecieron para trabajar como señalero pero no yo jugaba por Rivadavia de Arroyo Cabral ¿y de acá del pueblo? acá Sarmiento Sarmiento me decían el alma Don Pedro ¿y usted en la juventud qué tal? ¿qué hacían cuando usted era joven? ¿cómo era la juventud de aquel entonces? miren hay una diferencia muy grande con la juventud de hoy a la de antes es decir en el sentido de respeto hoy la juventud la religión la dejan hacia atrás ¿entiendes? la religión es una cosa muy grande cualquiera de ellas sin excepción porque lo saca de un paso malo lo conduce a una vida buena aquel hombre no sé ¿y cómo eran las diversiones de aquel entonces don Pedro? sí díjese le voy a contar un caso nosotros en aquella época hacíamos en las situaciones como ahora eso otra en la pecunaria en Berravia hicimos un baile en la casa de un amigo en el centro para beneficio y yo un señor Ramírez hombre grande está un poco tomado resulta que se va a un pozo con cal ¿qué le parece? qué diversión esa era toda la diversión que hacían medio jodido la diversión por ahí ¿no? gracias don Pedro no me han dejado miren cacoliche para nosotros es el hincha más hincha de todos los hinchas de fútbol con un diablo bailándole en la sangre va llenando la calle de relatos de partidos ficticios sin hinchadas donde abundan los goles inventados en el amplio baúl de su memoria están todos los ídolos guardados y aparecen de pronto con el vino como ilustres fantasma del pasado, pintoresco y gracioso personaje semejante a la óptica de un cuadro, con un rojo infinito en los paisajes y la euforia de un gol en cada rasgo. ¿Qué significa para vos haber estado tan cerca de la gente de Independiente? Bien contento, bien contento, conforme con todo. Si nosotros pidiéramos ante la pantalla de Canal 13 que gritaras un gol de Independiente, ¿te animarías? No. ¿No te animarías a gritar un gol de Independiente? No. Grítelo, Gocoliche. Grítelo que hay mucha gente que lo quiere y lo ama. Diga gol de Independiente. ¡Va a tirar gol de Álvaro Moreno! Víctor Rizzo, este personaje, es el que siempre vivió la vida de una manera especial, reuniéndose con amigos en los bares para comentar, para hacernos amén a su vida y viviendo siempre la noche. Siempre elegante deporte distinguido, luciendo sobriedad en su ropaje. Jamás podrá pasar inadvertido, porque es un poco parte del paisaje de esta ciudad en la que fue sumando, lustro tras lustro, su experiencia de hombre, con la solvencia cabal de un virtuoso para andar el día o vivir la noche. No debe haber trago que no haya bebido, ni rincón alguno que no haya pisado. Recorrió lugares para otros prohibidos y eximió de penas sus propios pecados. Estamos con Don Ítalo Frizo. Don Ítalo, recordando viejos tiempos y como antes también en un bar. Sí, exactamente. ¿Cómo era la juventud de su entonces? Yo estimo que la juventud de su entonces era mejor que la de ahora. ¿Por qué? Porque era más serio, me da la impresión a mí. No cometía tantos errores así cuando estaban así en ciertos festejos, en ciertas reuniones así. Y me parecía que tenía otra seriedad distinta a la de ahora. ¿Cosas hacían la juventud de aquel entonces? ¿Qué cosas hacían? Hacían en ese sentido. ¿Usted qué hacían? Bueno, yo ningún desmane. ¿No? ¿Ninguno? Me comportaba bien. ¿Por qué el pistolero entonces? Bueno, Pitorón me dice una razón muy simple. En ese sentido, no fue cometido ningún asalto, ni mucho menos, ¿no? Sino el motivo especial este, es que en el tiempo de que se había hecho el análisis para la boda, el doctor Tirro es el culpable de eso. Porque cuando me fuese el análisis para el casamiento, el doctor Tirro me dice, Che, dice, ¿cómo te andás con rebol? Y dice, porque me gusta salir así en ese sentido del campo, Tirro, el gusto mío en ese sentido, ¿no? Y entonces el doctor Tirro me dice, bueno, vos sos un pistolero. No, digo, tanto como eso. Y entonces fue un motivo especial, que cuando se me hizo la despedida de Saltero, el comisario José Coloseto, Mentati, el pelo Mori, Mario Zanini, Pedro Vaca, y entonces me hicieron una apuesta, y dice, bueno, ya que sos pistolero, dice, ¿por qué no te casás con reboles? Y un problema. Le fue un brazo para ella, que me casó con reboles. Y me la hace a estar, y me casé con reboles. Mi señora todavía no puede creer. Juan Manuel Sánchez, nació con un problema en sus piernas, pero a pesar de eso, siempre luchó para hacer la vida más linda, con lo que él tenía. La vida le hizo trampas, sin embargo, él la quiere sin guardarle rencores ni darse por vencido. Se olvida fácilmente las cosas que lo hieren y no gasta las horas en ser un resentido. No sabe de renuncias y empuña vigoroso la espada del trabajo como el mejor guerrero. Es humilde, sencillo, honesto y generoso, y alimenta su hombría con el pan de su esfuerzo. Con pilas de cartones sostiene sus bolsillos y en una banderita flamea su esperanza. Se encuentra en todas partes porque es un convencido. Donde sus pies no llegan, él llega con el alma. Manuel, ¿cómo estás? ¿El trabajo rinde o no rinde? Sí, sí, rinde. ¿Rinde bien? Sí. ¿Qué te dice la gente por la calle, eso de las caricaturas? ¿Te gustó? ¿A la gente le gustó? Sí, a la gente sí. ¿Sí? ¿Mucho? Sí. ¿Y qué tal? El otro día me estaban preguntando, antes que se le terminara la fiesta provincial de estudiantes, me preguntaban, ¿sos vos o no sos vos? No, soy yo. ¿Y qué tal? ¿Cómo va esa vida? ¿Qué es lo que haces a diario, Manuel? Aparte de andar con el carrito. Trabajo con el deporte. ¿Con el deporte? ¿Y qué haces en el deporte? Sí, voy a conocer, voy a comer a... ¿Los banderilleros? Por un lado eso, después trabajo con los chicos y luego hay fútbol, cobrando las entradas, sábado y domingo y así. ¿Qué tal es la gente de la calle? Bien. ¿Buena? Sí, buenísimo. Gracias, Manuel. De nada. Santa Marta, Avelino, Vector de Llegarida, siempre dentro de sus múltiples trabajos uno más conocido fue el de repartir diarios y revistas por nuestra ciudad de puerta a puerta. Se abrigó con la luz de un escenario en sus tiempos de noches y de orquestas y el conjuro de blancas y corcheas fue tejiendo sus sueños de muchacho. Otras veces, demonio y saco blanco bailó copas al ritmo de bandejas y en ese ágil andar entre las mesas le escribió otro capítulo de sus años. Facunando los versos de algún tango bajo un cielo de soles o tormentas, reparte su visión puerta por puerta como gotas de papel que son los diarios. Santa Marta, ¿qué tal? Después de esta exposición, ¿cómo estás? ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo lo tomaste? Sí, lo tomé así como la gente te pregunta una cosa, otra. Y como yo toda la vida andaba en la calle. Muchos amigos, ¿no? Empecé de la edad de 15 años andaba en la calle. Tengo 61, siempre fui repartidor de una cosa o de otra. ¿Y por qué Santa Marta? ¿Nació en la calle también Santa Marta? Sí, me lo pusieron cuando jugaba al fútbol. ¿Jugaste al fútbol? ¿Era buen jugador o más o menos? Más o menos me defendía, más al básquet que al fútbol. Sí, ¿y por qué Santa Marta? Sí, porque siempre los bautizaron a todos. Cuando los pusieron a jugar al fútbol, los bautizaron a todos. Uno Gorrión, el otro Pato, el otro Santa Marta y así. ¿Qué opinás vos de esta exposición? Es lindo, ¿no?, que la gente conozca los personajes que tiene Hernando, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Gracias, eh. No hay por qué. Doña Rosa Pérez, Rosa Monsano Pérez en realidad, el único personaje mujer que existió en Hernando. Deambulaba todas las calles de Hernando, desde el centro a los barrios, siempre acompañada por su perro y su clásica mañanita, que la hacía distinta a todas las viejecitas de nuestro pueblo. No hubo calles ni veredas que sus pies no hayan pillado, ni habitante de este pueblo que no la haya visto andar. Con la simple compañía de su noble perro vallo, una especie de mascota que achicó su soledad. En su gesto, trasuntaba la dustez de su carácter, comprensible en cierto modo por tener que soportar la dureza del destino, con un designio implacable. La impidió sentir la dicha de llegar a ser mamá. Cobijada bajo el manto de su eterna mañanita y enfundada en la rutina de su clásico batón, fue una página del tiempo que perdurará infinita como un símbolo imborrable transformado en un mojón. Son parientes de Doña Rosa Pérez, sobrines de Doña Rosa Pérez. Sin duda que es más que importante haber recibido este homenaje. ¿Qué sienten ustedes? Mucha alegría y una gran emoción. Nunca nos hubiésemos imaginado una cosa así. Rárdita, ¿quién no conoce a Rárdita? ¿Qué personaje, Rárdita? Domingo Vicente Rárdita, en realidad. Es la amistad de Rárdita. Porque ¿quién no fue a comer una basada a la casa de Rárdita? La bondad se le escapa por los poros con el mismo caudal de una cascada y siempre tiene abierta para todos de par en par las puertas de su alma. Sobre su mesa el pan no tiene dueño y no aprendió a agredir ni con palabras. El acordeón prolonga sus festejos cuando el rumor del vino lo contagia. Siempre apostó en el fuego del trabajo y no perdió jamás una partida. Más, alcanzó al cabo de los años una fortuna en amigos indefinida. ¿Qué tal, Rárdita? ¿Cómo estás? Después de estas caricaturas, ¿qué te dice la gente? Sí, todo muy bueno. Cada día me para más la gente para decirme que está muy bonita la caricatura y la poesía de José Luisel y lo de Puceto. ¿Y vos qué opinás? ¿Sos un personaje de Hernando? ¿Vos? ¿Vos qué pensás de esto? Bueno, para mí ha sido una cosa muy buena porque es muy conocido de Hernando. Y cualquier excusa es buena para compartir un asado con amigos, ¿no? Sí, claro. Vaya que... Gracias. Bueno, muy amable. Andrés Leonardo Ruz, Andresito para nosotros. Un chico con un síndrome de edad que supo ganarse el corazón de nuestro pueblo, siendo útil a nuestra sociedad. Representa la integración del discapacitado en nuestra ciudad. Alguien que apreciamos mucho. Andresito Gilguero con las alas de luna que despierta los días con su trino de diarios. Andresito del viento, del calor y la lluvia que nació con la risa dibujada en los labios. Andresito, el del alma en azul y amarillo porque lleva en la sangre los colores de boca. Con el triunfo resuena como el canto de un grillo y se aguanta a pie firme un dolor de derrotas. Andresito Gilguero con las alas de luna que despierta los días con su trino de diarios. Puede haber Andresitos por todos los rincones, pero este es el nuestro, Andresito de Ruta. Andresito, ¿y qué tal el diario? ¿Se vende o no? Se vende mucho. Mucho. ¿Y qué tal es el puntal? Bueno. Bueno, ¿y qué trae? Sí, hay muchos políticos, deportes, todo eso, toda la liga. ¿Y qué tal vos? ¿La gente te compra mucho? ¿Vos comandás siempre en los mismos lugares o no? Sí, voy a muchos lugares. ¿Sí? Y conté un poquito, acá hay una gran duda, ¿vos qué cuadro sos, de Boca o de River? Yo voy a hacer con Boca Juniors. ¿De Boca? ¿Hace mucho tiempo que sos de Boca? Sí. ¿Y qué tal vos ahora ya estás viendo todo este, el campeonato? Yo mucho de fútbol lo entiendo, ¿no? Pero ¿quién va a ganar el campeonato? El campeonato de la Copa y gana River. River. ¿River? ¿Sí? Y qué pena, ¿no? Que Boca no haya ganado, ¿no? Y me voy a darles un campeón, segundo. Bueno, gracias Andrés. De nada, hasta luego. Pedro Francisco Marcos. Don Pedro Marcos para nosotros. Viajero y cansado. Fue uno de los iniciadores de teatro en nuestra ciudad. Viajó y viajó siempre, hasta los últimos días, cosechando amigos y sabiduría. En la agenda de sus años hubo páginas diversas, que mostraron claramente su manera de vivir. Escribió con el teatro sus renglones de comedia y agregó entre los apuntes vocación de bailarín. Distinguido en la elegancia de su clásico sombrero de un viajero infatigable, que lo hacía por placer. Cosechó sabiduría con las máquinas del tiempo y fue socio vitalicio de la lucha y de la fe. A pesar de los agostos, no dejó de andar erguido empuñando el portafolio con solemne dignidad. En su paso por el mundo dejó huellas que ha vivido, disfrutando de sus cosas con pasión y libertad. Doña Elena March, ¿cómo era Don Pedro? Don Pedro era muy bueno, muy generoso, pero muy nervioso. ¿Muy nervioso? Muy nervioso, sumamente nervioso. ¿Y cómo era él, digamos, en un día común? ¿Se levantaba siempre medio monfado o no? ¿Mufado? ¿Se le pasaba enseguida? Sí, se le pasaba enseguida, porque uno muchas veces lo trataba de aliviar, digamos, lo que él sentía. Porque la verdad que era una lástima, porque tenía un corazón tan noble, tan noble, y le ayudaba mucho a la gente pobre. Él no tenía ni para él, pero cuando venía uno a pedirle algo, se sacaba lo que tenía para darle. ¿Cómo era el trabajo de Don Pedro? Porque la gente lo recuerda siempre con el maletín. Con el maletín, la comisionista. ¿Y dónde, cómo viajaban, cómo eran sus viajes? Los viajes lo hacía desde la mañana de las cinco, de las cinco y media de la mañana hasta las diez y media de la noche que volvía. ¿Y qué otras cosas le gustaba a Don Pedro? El teatro. ¿El teatro? ¿Y qué más? El teatro. ¿Hizo teatro, Don Pedro? Sí, sí, lo hizo con Colina. Ajá. Sí, sí, sí. Bailar, todas esas cosas le gustaba mucho. Me han contado por ahí que era muy buen bailarín de tango. A él le gustaba más que comer. ¿Sí? Sí. ¿Y a usted qué tal? ¿Qué tal pareja de tango? Yo soy herida, yo, mire, en cuanto a eso era igual a él. Ah, bueno. Gracias, Daniel Leán. No sé nada, mi amor. Miguel Alberto Almada. Lito Almada para nosotros es un cantor de una voz privilegiada. No hace muchos años que está reivindicado en nuestro Armando, pero supo ganarse su gente con su humor y su alegría. Por eso nosotros creímos que es nuestro personaje. Pudo estar en lo más alto de una fama merecida por ser dueño de talento que no en todos es común. Sin embargo, ha preferido andar cantándole a la vida sin más luces ni carteles que su lírica virtud. Por las cuestas de sus cuentos se desliza la alegría que exultante se sumerge en el alma popular. Su presencia es una chispa que produce algarabía serenada simplemente por el agua de un cantar. Cordobés, de San Vicente. Afincado en estos lares que ya entró en la galería cultural de la ciudad. Su figura es un afiche que se cuelga en todas partes. Diagramando, en dos colores, la simpleza y la mitad. ¿Cómo es la gente de Hernando desde tu punto de vista y cómo es Lita Armada? Bueno, ¿cómo podemos decir ahora? ¿Buenos días o buenas noches? Uno está acostumbrando. Yo hace poco que me he acostado, por supuesto. Mira, la gente de Hernando principalmente para mí es muy, muy buena, ¿no? Me ha apoyado en todo lo... Será por eso que estoy tan gordo, porque me ha apoyado demasiado la gente, ¿no? Vos sabés que no puedo hablar en serio. Y respecto a Lita Armada, bueno, yo simple, ¿no? Más boberas que trabajo, o me hago el que trabajo de rato, ¿no? Y lo demás me divierte cuando voy a diferentes escenarios con mis amigos, ¿no es cierto?, con mis compañeros. Como Víctor Dessa, ahora que está incorporado el Cabo Rivero. Los nombro a los changos porque quiero que sienta la gente de Hernando que están integrados netamente por gente de acá de Hernando, ¿no? Y yo, bueno, simple con mis errores. ¿Cómo te trata la gente después de esta muestra? ¿Y qué opinás de la muestra que hizo José Luis y Víctor? Es una cosa de locos. Vos sabés que... Respecto a lo que me trata la gente, 10 puntos, ¿no? Porque me dicen, mirá, loco, vos, gordo, me dicen. No se sabrá que me dicen gordo. ¿Te sacaron bien la caricatura o exageraron un poquito? Puceto, tengo que hablar con el puceto. Me saca un poco exagero de cara, che, me parece. Será que uno en la parte de arriba, que no me haga señas, esferino, que está con la cámara ahí y me está haciendo señas que soy cabezón y me voy a complejar. No, este, muy bien. Puceto, mira, dos artistas que acá la gente de Hernando, es decir, sin menospreciar lo que pueda saber la gente de Hernando, directamente no sabe lo que tienen acá de Hernando, ¿no? Te digo, con esas dos figuras. Que se tuvo la idea de pintar, o sea, este, puceto, y hacerle la poesía de José Luiselli, ¿no es cierto? Tuvieron la buena idea, y siendo que ellos son los personajes para mí, ¿no? Y hubo gente que me dijo, mirá, vos, gordo, hace poco que estás acá y ya sos personaje del pueblo. Y bueno, qué sé yo, son las alegrías que nos dan a nosotros después de viejo, ¿no? Y nuestro sentimental objetivo de aquel momento de hacer una muestra con personajes de la ciudad, finalmente lo logramos. Y más allá de lo que significó para nosotros poder haber realizado esta obra, quisimos, de alguna manera, que la gente quiera más lo que tenemos en nuestra ciudad, comprenda un poco más a todos aquellos que a diario se mueven a través de sus calles, y que realmente comencemos a querer lo nuestro de una forma muy especial. Es decir, reconociendo a los propios personajes de la calle, que son un poco los distintivos que tenemos a diario conviviendo junto a nosotros. Y para mí la enorme satisfacción de haber podido compartir esta muestra con un gran amigo, como Víctor Hugo José. Yo creo que la satisfacción es noble, porque yo he encontrado a un amigo, y he encontrado a través de esta muestra el calor de la gente. La gente lo entendió tal cual nosotros lo presentamos. Y me queda un recuerdo muy lindo de la noche inaugural, de toda la muestra, de la amistad compartida de nosotros dos. Y sobre todo, ojalá, para el futuro, a raíz de esto, la gente queda realmente más de nuestro valor en todo, las instituciones, nuestra gente, que es lo importante. Para el futuro, pienso seguir trabajando. No estoy definido como dibujante, como caricaturista, como pintor. No sé cuál será mi camino. Yo creo que las circunstancias del tiempo lo dirán. Que surgieran nuevos proyectos. Ojalá puedan ser tan importantes como este. Que este fue, para mí, un sentimiento puro. Realmente lo hice porque lo sentía. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!